Hola a todos, mi nombre es Luis León y hoy les voy a instruir sobre la WISnet. La WISnet es básicamente una placa que convierte Ethernet al puerto serial en el protocolo RS202. Con esta placa podemos hacer aplicaciones que se conecten a internet y conectar circuitos. Básicamente lo que hacemos es convertir de serial a Ethernet pero en los protocolos UDP y TCP. En este tutorial vamos a necesitar todos los componentes necesarios para conectar esta tarjeta. Primero el cable Ethernet que en este caso nos permite conectar la WISnet a un router y además a internet o una red local. El adaptador de corriente y el cable Ethernet que ya está conectado a la compu. Prácticamente esta tarjeta ustedes la conectan a la red y ustedes pueden configurarla, asignarle una IP, seleccionar el Bout Rate del puerto serial y además si ustedes el modo que va a trabajar la tarjeta, si es esclavo o master. En este caso se van a notar como servidor y cliente. Es importante destacar que el protocolo que utiliza el puerto serial es RS232. Es decir, hay que tener cuidado que lo que alimentemos en un circuito con esta tarjeta va a tener niveles de tensión negativos y positivos. En estas diapositivas facilitadas por Carlos Canto en línea se nos indica cómo funciona el protocolo RS232. En este caso podemos observar que la tensión o la región indeterminada está entre los menos 3 voltios a los 3 voltios y así mismo van a tener un rango de los 3 voltios hasta los 15 voltios. Y en el caso del 1 lógico, menos 3 a menos 15 voltios. Como es posible observar, el 0 lógico está en el rango de los 3 voltios positivos a los 15 voltios positivos, mientras que el 1 está entre menos 3 a menos 15 voltios. Esto es una cuestión que hay que considerar cuando se están trabajando con circuitos TTL o CMOS, que quizás no lleguen al rango adecuado cuando uno está conectando la lógica. Por lo tanto, hay que conseguir un adaptador que puede ser perfectamente el MAX232, que es un encapsulado que permite adaptar las señales o la lógica que viene del protocolo RS232 a una lógica serial TTL. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En cuanto al dispositivo MAX232, acá tenemos la hoja de datos que es de la Texas Instruments. Prácticamente vamos a tener dos buffers adaptadores que van a estar con una lógica negada. En este caso tenemos la línea de transmisión o la línea de entrada y tenemos la línea de salida, que está en el formato RS232. Y acá está en la lógica de 5 voltios. Mientras que acá vamos a tener el RX del RS232 y aquí vamos a tener el ROUT en formato TTL. Es importante que acá esto ayuda para conectar nuestros circuitos electrónicos al RS232. Y hay que considerar también que la lógica va a estar negada. Es decir, nuestro 1 lógico, ahora en nuestra lógica TTL o en la salida del RS232, vamos a tener como un 1, una tensión de 1.3 a 5 voltios. Mientras que para un 0 lógico sería de 1.3 para abajo. Eso es importante considerarlo para a la hora de dimensionar el circuito que vamos a utilizar con la comunicación serial. Y además seleccionar si hay que poner interfaces de por medio o hay que poner adaptaciones. Algo muy importante de conocer es el arreglo de los pines del conector. Debido a que en muchas ocasiones no se encuentra con el cable adecuado y además tenemos que hacer nuestro propio cable para poderlo conectar a nuestro circuito. En este caso lo que se utiliza son únicamente tres pines. El primero es el Receive Data, que ese es el RX. El pin 3 es el Transmit Data, que ese es el TX o el pin de transmisión. Y además necesitamos el Signal Ground, que es la referencia o tierra. Siguiendo con la lógica anterior, vamos a tener que en el pin 2 el RX, en el pin 3 el TX y en el pin 5 vamos a tener la referencia o el Ground. Entonces vamos a tener RX y GND. A la hora de conectarlos a la computadora, mediante este conector, vamos a seguir la misma lógica. Solamente que vamos a intercambiar el RX por el TX y en nuestro caso también. Además la referencia se conecta con la referencia. Tenemos la referencia conectada. El RX de la computadora conectado al TX de la WISnet. Y acá vamos a tener... El TX de la computadora conectado al RX de la WISnet. Posteriormente procederemos a conectar la WISnet al router. En este caso el router va a estar conectado a la computadora y además con la conexión a internet. Y procederemos a alimentar la WISnet con el adaptador. Y eso sería todo en cuanto a la conexión del hardware. Asimismo podríamos observar de que estamos haciendo énfasis en el pin 2, en el pin 3 y en el pin 5. Que son los 3 que necesitamos para recibir datos, para enviar datos y la referencia. Para que las lógicas se entiendan. En cuanto a la configuración de la WISnet, tenemos que tenerla conectada al mismo router que ya tenemos conectada a la computadora. Ese es el software que nos permite poder configurar la WISnet. Y prácticamente lo que tenemos que hacer para encontrar nuestra WISnet es dar el botón Search. Ya acá encontramos lo que es la WISnet, la dirección MAC, la dirección física del dispositivo. Y acá tenemos ya las configuraciones que tenía precargadas. En el caso de esta WISnet en particular estaba en la configuración de HCP. Si necesitamos alguna ubicación en específico, utilizamos estático. Por lo general cuando vamos a conectar circuitos y vamos a utilizarlos con aplicaciones de celular de Android. O bien alguna aplicación para computadora. Sería bueno tener localizada la IP del dispositivo. Ante ello vamos a hacer una configuración estática. Acá asignamos la IP local del dispositivo. Vamos a ponerle 11.10. Y vamos a ponerle el puerto 5000. Que es un puerto bastante fácil de recordar. El gateway puede quedarse acá, no hay ningún problema. Y acá es el servidor. El servidor es donde la WISnet va a intentar conectarse cada vez que se enciende. Vamos a asignarle la dirección 20. Acá tenemos el modo operación. Si es cliente, la WISnet va a intentar conectarse al servidor IP. Si es servidor, va a recibir los datos procedentes de un cliente en esta dirección. Va a escucharlos. Bueno, acá tengo que configurar por 5000. Y en modo mixto, tanto la WISnet busca el servidor, como el cliente busca la WISnet. Esto lo dejamos aquí, porque vamos a utilizar un protocolo TCP. Y con esto ya estaría la configuración serial. Perdón, de red. Ahora vamos con la configuración serial. Vamos a ajustarlo al estándar. Al valor de por default, que es 9600. El ancho de bits vamos a ponerlo en 8, no hay ningún problema. La paridad, si usted quiere comprobar la integridad de los datos y todo lo demás, puede poner paridad par o paridad impar. Vamos a dejarlo en no. No vamos a darle control de flujo. Y vamos a dejar este por default. Y estos datos, acá vamos a dejarlos así como están. Si hubiera una clave, se deshabilita para no tener ningún problema. Y acá está toda nuestra configuración. Para configurarlo, le damos Upload. Perdón, Setting. Y con esto ya queda configurada nuestra WISnet. Para comprobarlo, vamos a cerrar el programa y vamos a volverlo a abrir. Como pueden ver, la lista de dispositivos está en blanco. Ahora ya aparece nuestra WISnet. Y acá aparecen los datos que ya tenía. Vamos a deshabilitarle este por motivo de esta práctica. Eso es cuando ustedes quieren diagnosticar los datos de la WISnet mediante el protocolo serial. En este caso no lo vamos a necesitar. La reconfiguramos y ya está lista. Con esto finalizamos la configuración de la WISnet. Ahora, para poder probar las configuraciones de la WISnet y la comunicación, para así diagnosticar que todo esté correctamente, tenemos que configurar nuestro puerto de red. En este caso, tenemos el adaptador de red por Ethernet conectado a nuestro router. En Windows 10 vamos a configuraciones de red. O si no, en panel de control, podemos ir también a la configuración de la red. En centro de redes y recursos compartidos. Para ello, vamos a nuestra red de Ethernet. Y nos sale el estado de Ethernet. Vamos a configurarlo mediante propiedades. Y vamos a asignar la IP del servidor. En este caso era 11.20. Eso aparece automáticamente. Y acá está la puerta de enlace o el gateway. Por lo general es esto. Los mismos tres campos de la dirección IP, solo que termina en uno. Y estos acá son para el Internet. Estos son los servidores de Google, los DNS de Google. Y con eso tenemos configuración de Internet. Le damos cerrar. Y ya tenemos otra vez la conexión restablecida. Está nuestra IP, la máscara de subred, el gateway y los DNS. Ok, ya con eso configurado, tenemos que probar la probar el servidor. En este caso vamos a vamos a iniciar este programa que se llama Hércules. Es una terminal. Pueden buscarla en Google como Hércules Terminal y es totalmente gratuito. Vamos a TCP Server. Como nuestra IP es voy a desconectarme de la red inalámbrica por aquello. Solamente me voy a quedar con la red que está conectada a la WISnet. No dio bola. Acá vamos a iniciar el servidor. Ya tenemos el puerto 5000 listo. Tenemos que deshabilitar esta opción porque si no no nos va a dejar conectarnos. Vamos a conectarnos a la WISnet que tenía la IP10 y se ha conectado satisfactoriamente. Ok. La otra parte es la comunicación serial. Como yo estoy utilizando el puerto serial de la computadora de la de escritorio sería el primer puerto. El COM1 habíamos configurado 9600 bouts un data size de 8 no tenemos paridad no tenemos handshake y el modo lo tenemos libre. Lo abrimos y está abierto. Ok. Vamos a enviar en hexadecimal un X que sería 0A que sería un Enter y acá aparece que se envió el 0A. Ok. Ahora, ¿qué tenemos acá? Bueno, vamos a enviar un numerito más solo para verificar que todo esté íntegro. Vamos a decir un Hola y lo vamos a enviar y en el puerto serial lo reflejamos. Ok. Vamos a explicar a grandes rasgos qué es lo que se hace aquí. En el puerto serial vamos a tener conectado el parga la reunión hacia el puerto serial de la computadora. Sin embargo, esto puede tomar el rol de un circuito. Podemos tener un circuito que se comunique por puerto serial a internet mediante la WISnet. Puede ser no sé, algo basado en FPGA en ASIC o un circuito que maneje registros o un multiplexador para enviar y recibir datos mediante el puerto serial. Y por otro lado, en el TCP Client lo que vamos a tener es una aplicación. Por así decirlo, vamos a tener nuestra computadora o una aplicación en la computadora conectada al circuito mediante la red. Es decir, podemos tener una aplicación en Android o una aplicación en computadora que únicamente esos dispositivos están conectados a la red en la misma red de la WISnet y en la WISnet vamos a tener conectado nuestro circuito mediante el puerto serial. Con esto, lo que podríamos hacer es comunicar nuestros circuitos con aplicaciones de celular a grandes rasgos y además darle conectividad un poco más amplia. si queremos ser un poco más ambiciosos podríamos conectar el solar a internet. Acá estamos conectando lo que es el puerto serial al osciloscopio como pueden ver esa es la conexión y estamos enviándole mensajes mediante el TCP como pueden ver acá estamos enviándole hola. Entonces, cada vez que enviamos hola la consola nos va a decir de forma en forma de eco que ese fue el mensaje que enviamos y acá en el osciloscopio vamos a ver la perturbación de la onda. ahí tenemos la onda capturada y podemos ver con respecto a la referencia que es la línea punteada de aquí en medio que el voltaje va de un umbral positivo a un umbral negativo específicamente con ayuda de los cursores podemos determinar de que la tensión es el pico a pico de 11 voltios es decir en esta en la por medio de la transmisión de datos tenemos con una amplitud de 4.8 voltios con esto se puede comprobar de que los voltajes son positivos y negativos y aquí recalca la necesidad de que se adapte en nivel lógico a TTL en el caso de que tengamos circuitos de esta línea igualmente si podríamos recortar la onda e invertirla sin embargo lo más recomendable es usar el circuito integrado que se mencionó anteriormente que es el MAX232 y así mismo podemos comprobar cómo se envían los datos vamos a enviar un dato más conocido vamos a enviar un un AA que va a ser la transición de unos y ceros va en este caso 1010 1010 1010 para ello ponemos en la consola en modo en modo hexadecimal y ponemos AA igualmente ponemos el osciloscopio en el modo correcto y ahí tenemos la lectura del dato como es posible observar se levanta el voy a cambiar el timing en un momento ok ok el primer bit en este caso es un 0 el bit de inicio recuerden que estamos en una lógica invertida y luego el bit menos significativo de acuerdo con el AA sería 1010 para una A entonces sería 0 entonces tenemos dos ceros continuos luego tenemos un 1 un 0 un 1 un 0 un 1 un 0 y un 1 y luego el bit de parada que es 1 y se mantiene en 1 eso recordando que la lógica es negativa en el caso del protocolo RS232 ok bueno hemos introducido todo lo que son los conceptos básicos de la Wisner cómo es que funciona y prácticamente con esta gran herramienta podríamos expandir nuestros proyectos inclusive hacer proyectos conectados a la nube es decir podríamos comunicar sensores y además actuadores a una red y de cualquier parte del mundo mediante la conexión a internet podríamos controlar objetos o también monitorizar ciertos sistemas por ejemplo podríamos encender y apagar una luz de un cuarto podríamos tener una estación que mida la temperatura la humedad la cantidad de personas digamos si hay un contador y demás bueno hay un gran sinnúmero de aplicaciones que se pueden dar con este gran dispositivo así mismo podríamos podríamos sumergirnos dentro del mundo del internet de las cosas o el internet del todo por medio de la Wisnet ya que nos permite conectar nuestros circuitos ya sea montados en forma discreta o circuitos integrados por medio de una FPGA por medio de un Arduino no lo sé y además por medio de aplicaciones más específicas como un sistema en VEDO o un ASIC con esto podríamos expandir la utilidad de nuestros proyectos y además sumergirnos un poco más dentro de este mundo del internet complementado a esto también podríamos conectar aplicaciones en Android o en IOS podríamos usar para hacer estas aplicaciones PhoneGap podríamos usar App Inventor del MIT y además Android Studio que es un software de Google sin embargo lo que tendríamos que hacer para conectar nuestra aplicación a la Wisnet lo que sería básicamente abrir un socket TCP que se comunique directamente a la IP del Wisnet y ya con eso tendríamos por así decirlo un acceso direccional a ambas cosas este socket los socket funcionan básicamente tenemos un receptor y un emisor son dos sockets el emisor es lo que es lo que el socket que envía a la Wisnet y el receptor es el socket que recibe datos de la Wisnet o es digamos y si tenemos un circuito conectado a la Wisnet en el puerto serial sería recibir y enviar del circuito a grandes rasgos este es el tutorial de Wisnet acá vimos cómo se conecta a la Wisnet cómo conectarla a la computadora que igualmente podría ser un circuito mediante el MAX232 recuerden también que la lógica del RS232 no es la misma de la TTL y también sabemos cómo configurar la Wisnet una observación importante es que tiene que estar conectado a la misma red o sea el equipo con el que estamos configurando la Wisnet únicamente bueno tiene que tener estos requisitos primero estar conectado dentro de la misma red o al mismo router segundo al menos la Wisnet debe tener la alimentación puesta y el cable de Ethernet puesto al router no es necesario que tengan conectados el puerto serial a este punto y además que la computadora tenga liberados los puertos del firewall para poder entrar a Wisnet el sistema operativo con el que se configuró la Wisnet es Windows 7 en Windows 10 se están teniendo problemas y en dado caso se hace la aclaración de que Windows 7 está funcionando adecuadamente para configurar la Wisnet y no sé qué más si tienen alguna sugerencia o duda pueden contactarme dejaré los datos al final del video y espero que le hayan servido mucho y ojalá que les vaya muy bien el laboratorio lógico muchas gracias y 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 Gracias.